Tengo una carta de invitación para visitar a un amigo en Estados Unidos. ¿No es eso lo que necesito para la entrevista? No, no, no. Realmente no importa si se va a quedar con un amigo o un familiar. La carta no es necesaria. El oficial consular quiere hablar con usted y comprender cuál es su situación económica, familiar y social en el Uruguay. Gracias por ver el video.